Fibrilador externo automático, este es el DEA. En el DEA, este sistema vuelvo a repetir, viene ya con una data de información en el cual uno a un paciente, ya, tú detectas un paciente que está, no te, que han estado inconsciente, no responde, no respira, no hay latido cardíaco. Entonces, tú inicias RCP rápidamente. Tu reanima, si estás solo, lo haces tú solo, si tienes tu ayudante, compartes con él ventilación y reanimación cardíaca. El, diré, compresiones torácicas. Le colocas el defibrilador externo, lo prendes e inmediatamente te va a salir un mensaje que te va a decir si el ritmo que tiene el paciente es defibrilable o no es defibrilable. Si el ritmo es para el encendido de la defibrilación, no para la lectura, que es el encendido total. Te va a salir un mensaje que va a decir, retírate del paciente. Todas las personas que están en su entorno deben retirarse del paciente para evitar recibir también la carga. Y el aparato va a descargar. Termina de descargar y el mismo aparato te va a decir, paciente, continúe con reanimación o te va a decir defibrilación exitosa. El aparato te lo dice, te da el mensaje. Si el aparato te da el mensaje de que debes continuar con la reanimación, tú continúas con la reanimación. Se hace otro ciclo de reanimación, o sea, 100 compresiones a 120 compresiones cardíacas y 10 ventilaciones. Después de un ciclo nuevamente de compresiones torácicas, tú puedes nuevamente, ya no le quitas el parche al paciente, si es con el paciente con el parche colocado, y le haces un ciclo de reanimación y luego de ese ciclo nuevamente activas el defibrilador para que lea el ritmo del paciente. El aparato lo va a leer y va a decir si el ritmo es defibrilable nuevamente. O sea, el mismo mensaje del anterior. Ritmo defibrilable, lo defibrilas al paciente. Te va a responder después de la defibrilización si el paciente entra en un ritmo o no. ¿Ok? En el caso de un defibrilador externo automático, que es este, donde el operador programa la intensidad del voltaje del defibrilador, nosotros programamos, nosotros empezamos por lo general con 210 voltios, luego pasamos a 360 para la segunda vez, y tenemos el defibrilador que tiene dos paletas, una paleta que va al apes, a la punta, ¿verdad? Y otro aparato que va al esternón. Estos dos, tú prendes el defibrilador, tú vas a leer, porque los defibriladores externos no te van a decir, fama, si el paciente va a ser defibrilable o no. Tú, como persona entrenada, lees en el monitor el ritmo del paciente. Si tú ves que el ritmo del paciente es un ritmo que debe ser defibrilable, indudablemente tú colocas el apes previa colocación de un gel que protege al paciente de la descarga, se pone un gel hidrofóbico en esta zona, ¿no? Presionas, colocas ambos paletas sobre el paciente, y en este botón rojo que ustedes ven acá, que está señalando el puntero, él, la persona que va a hacer la descarga, lo aprieta al mismo momento presionando el tórax. Todo el resto del equipo se retira. Solamente queda el operador que hace esta maniobra. Tú, posterior a la descarga, vas a ver en el monitor si el paciente salió o no de la fibrilación, o de la taquicardia. Si el paciente continuara, indudablemente tú continúas nuevamente como en el DEA, con un ciclo nuevamente de masaje cardíaco externo más ventilación. Entonces, acá ven ustedes, este es el algoritmo que les decía. Inicio mi reanimación de fibrilo, sea con un DEA o sea con un desfibrilador externo automático. Yo compruebo el ritmo, me dice ahí si es desfibrilable o no, y yo lo desfibrilo. Si fue exitoso, indudablemente ya no vas a tener que seguir haciendo compresiones torácicas. Pero si no fue exitoso, vas a tener que continuar con tus compresiones torácicas, que como dice acá en el cuadrito, como ustedes lo están viendo, acá sigo comprimiendo, ¿no? Y no, inicio el RCP nuevamente, y luego dice, yo puedo desfibrilar cada dos minutos. Nosotros lo que hacemos es, nuevamente hacemos un ciclo más de compresiones torácicas, evaluamos, sea con el DEA o con el desfibrilador externo automático, y procedemos nuevamente a desfibrilar. Acá es el DEA, acá ven ustedes, el DEA viene con parches especiales para adultos, para niños tiene otro parche, ¿no? Solo se recambia el parche, y el sistema automáticamente identifica si es un niño o un adulto, para la que escarga. Y este es el desfibrilador externo automático que manejamos en quirófano, o en el área hospitalaria, en emergencia, en hospitalización. Y este es el coche de paro, ¿no? Donde se tiene todos los, por anaqueles, ¿no? Se tiene medicamentos para la reanimación, se tiene jeringas, tubos endotraquiales, ambos, de todos los elementos que son necesarios para hacer una reanimación. Entonces, ¿cuándo decimos que nuestra reanimación es de calidad? Primero, cuando hacemos esto antes de los 10 segundos del tiempo que pasa desde que se diagnostica. Luego, las compresiones, la calidad de las compresiones es fundamental. Estas deben ser todas, en lo posible, homogéneas, rápidas, en una velocidad de 100 a 120 por minuto. Acuérdense que esta velocidad es el doble casi de un segundo, con dos compresiones en un segundo. Debemos permitir, además, que haya una reexpansión torácica después de una compresión. Debemos evitar, minimizar al máximo las interrupciones y debemos hacer ventilaciones eficaces para elevar el toras, evitando en todo momento una ventilación excesiva. Acá tenemos tipos de fibriladores, los monofásicos y bifásicos, ¿verdad? Nosotros lo que manejamos más son los defiladores bifásicos, son los que más se utilizan en quirófano. Y con respecto al DEA, ¿cómo se colocan? Se colocan, por lo general, DEA, lo tienen todos los paramédicos, los bomberos, y en algunos lugares públicos, como el aeropuerto, locales tipo Ripley, tienen también su DEA en algunos lugares localizados. Y tienen personal paramédico que está entrenado en ese uso. ¿Cómo se coloca uno al lado de la víctima, al lado y el otro a la cabeza para hacer la parte ventilatoria? Y como, acuérdense que el DEA ha sido diseñado para estas personas paramédicas, para poder hacer rápidamente una defibrilación. Porque sabemos que la mayor causa de muerte son las taquicardias y las fibrilaciones. Cómo se colocan adecuadamente los parches, ¿da? Cómo se debe despejar. Bueno, el aparato mismo te dice despeje el área para empezar la descarga. Acá ven cuando el aparato está diciendo, retírense, ¿da? Deje de reanimar, procedo a la descarga. Y con respecto al monitor defibrilador, que lo usamos más en quirófano y en sala, en el hospitalización, tenemos que tener un gel conductor para hacer esta descarga, ¿no? Tenemos que saber y saber qué tipo de energía se debe programar para realizar esta descarga con este tipo de monitores defibriladores. Y la mayoría de ellos cargan, o sea, el mismo aparato te dice, estoy cargándose un sonido de carga. Y cuando ya va a hacer la descarga, a la persona que va a hacer la descarga le avisa que ya está la carga llena. Y esa persona dice, por favor, retírense todos que voy a proceder a la descarga del defibrilador. También debemos saber de que no necesita ser un experto cardiólogo para poder hacer un análisis de un ritmo, ¿da? Los ritmos, debemos reconocer los ritmos que son desfibrilables y que tienen mayor pronóstico son las fibrilaciones ventriculares, las tacacardias ventriculares. Y generalmente en estas se observan las espigas ventriculares, ¿no? Son ritmos rápidos, pueden ser rápidos o lentos, regulares o regulares. Lo que me interesa, como dice, no es que tú seas un cardiólogo inminente y me diría qué tipo de ritmo, sino que si es un ritmo desfibrilable, actuar lo más rápidamente posible. Y acá tenemos, con respecto ya a esto, estamos hablando ya de un soporte avanzado, ¿da? Este es un algoritmo para soporte avanzado. Vamos a empezar con este de la izquierda, vamos viendo el puntero. Se inicia con la reanimación de compresiones torácicas, dando oxígeno, tratando de colocar al paciente con un monitor o un desfibrilador externo. Inmediatamente, si yo tengo un monitor, voy a poder identificar si mi ritmo es desfibrilable o no lo es. Entonces, si yo sé, si mi aparato, la lectura de mi aparato me dice que mi ritmo es desfibrilable, ¿verdad? Pues, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, debo yo desfibrilar dos minutos más de reanimación. Voy buscando una vía intravenosa para administrar drogas, ¿verdad? Nuevamente, evalúo si mi ritmo es desfibrilable o no. Si mi ritmo es desfibrilable, se desfibrila al paciente. Como ven acá. Si mi ritmo no es desfibrilable, significa que el paciente pasó a asistorias, ¿ok? Entonces, si mi ritmo es desfibrilable, una segunda desfibrilación y continúo el RCP, pero voy administrando, corriendo venosa, epinefrina, cada 3 a 5 minutos. Considerar ya la intubación orotrafial y la colocación de un canógrafo. Como lo ven acá, porque acuérdense que el CO2 expirado ha demostrado ser... Disculpen ustedes. El mejor parámetro de mi... De la calidad de mi reanimación. Tengo acá... Acá está. Voy poniendo epinefrina, canógrafo. Nuevamente, leo la respuesta de mi desfibrilador. Me dice que mi ritmo es desfibrilable. Una tercera desfibrilación. Y procedo a administrar a mi galona. Como ven ustedes en este algoritmo. Y tratar las causas que han... Pueden haber causas... Las causas de la parada. En fin. Desde un inicio está mi paciente en asistoria. Y mi lectura de mi ritmo me dice que no es desfibrilable. Debo pasar yo a compresiones cardíacas. Colocar mi bien dovenosa. Anistrar epinefrina cada 3 a 5 minutos. Considerar la canografía. ¿Verdad? Pero sigo con mi reanimación. Ahora estamos hablando acá ya de... Más de 4 minutos. Nuevamente yo... Veo si mi ritmo es desfibrilable. Si lo es, paso a desfibrilar. Si no lo es, continúo con la reanimación. ¿Ok? Esto es el manejo del algoritmo. Luego... Acá tenemos este mismo manejo. Pero en forma circulatoria. Es lo mismo que está a la... A la izquierda. Administrar oxígeno. Conectar monitores de fibrilador. ¿No? Hacer descarga lo más temprano posible. Continuar con RCP. Si el paciente... Sigue... Sigue... Con un ritmo que requiere de fibrilación. Administrar medicamentos. Medicamentos de epineprina, migrarona. Considerar lo de la canografía. Como les dije. Y tratar las causas... Repersibles. Ahora vamos a tratar algo sobre lo que es RCP y coronavirus. La parada cardiorrespiratoria en el contexto del COVID nos obliga a plantearnos como especialistas dos cosas. Primero, el riesgo del reanimador y de la comunidad frente a la reanimación. Y en segundo lugar, la posibilidad de sobrevida y pronóstico del paciente. Se ha visto de que... Y esto pasó en Estados Unidos como pasó acá en el Perú. De que pacientes que se morían en la calle y nadie los reanimaba. Porque no sabían si se morían. Los pacientes que se estaban muriendo. O que estaban muertos. O que estaban en proceso de muerte. Eran pacientes COVID. A sabiendas que nosotros... Una de las partes que se tiene que hacer en la reanimación es la parte ventilatoria. Y con el riesgo que conlleva ello. De una reanimación ventilatoria en un paciente COVID. Además de la compresión torácica. De que por sí también provoca eliminación de CO2. O de exhalaciones en estos pacientes. Entonces, causa de parada en COVID. El síndrome de distrés respiratorio agudo severo. Con la consecuente hipoxemia severa. Es el factor más frecuente que va a condicionar una parada cardo-repiratoria. Lo bueno es que la gran mayoría de estas paradas. Se dan en las unidades de cuidados intensivos. En pacientes que están conectados a su ventilador mecánico. Y en los pacientes que no llegan al hospital. Y que mueren en el trayecto. O en la emergencia. Las complicaciones mayores. Por la enfermedad misma. Es la falla cardíaca aguda y las arriesgas. Se ha descrito un mecanismo de infuria miocárdica. Debido al aumento del estrés miocárdico. A consecuencia de la falla respiratoria y la hipoxemia. También se ha visto una infección miocárdica directa por el virus. Y un daño indirecto secundario. Por la respuesta inflamatoria sistémica. Esto está asociado a una elevación de los marcadores. Especialmente de la troponina 1. Estos pacientes van a desarrollar con más frecuencia. Un síndrome respiratorio agudo. Arritmias ventriculares malignas. Y impuria renal aguda. Y por ende mayor mortalidad. La isquemia coronaria va a aparecer también como responsable de eventos críticos. Esto por aumento de la actividad protombótica. Que se refleja en la elevación del dímero D. Asimismo algunas opciones terapéuticas. Como son los antimaláricos que se estuvieron usando. Y antivirales. Son potencialmente tóxicos cardíacos. Estamos hablando específicamente de la cloroquina. Que estuvo en boga para manejar el COVID. Sabiendo que estos podían provocar anormalidades en la conducción. Con la prolongación del segmento de QT. El 11.8% de los pacientes con COVID presentan daño cardíaco. Y el riesgo de los reanimadores. O sea, la seguridad que va a tener el rescatista. De poder hacer una reanimación en un paciente. Sin que tengan los EPPs para el mismo. Entonces, el Reino Unido lanzó este año unas vías internacionales. Para realizar reanimación sin que esto genera aerosol. Se ha visto que la deshibrilación, las compresiones torácicas y el manejo de la vía. Todas ellas son elementos, actividades que generan aerosols. Por ende, las personas que hacen reanimación a estos pacientes deben tener todos los EPPs adecuados. Y con respecto al uso de los desfibriladores. Se recomienda el uso del DEA. Porque nos permite estar más alejado del paciente. Estas recomendaciones se deben aplicar tanto a pacientes COVID-19 confirmados como a los altamente sospechosos. La mortalidad de los pacientes críticos COVID es muy alta. Y va a estar relacionada a muchos factores de riesgo. Se debe establecer un plan en la toma de decisiones al enfrentar a pacientes COVID-19. En el cual incluye hablar con los familiares del paciente. Sobre todo los pacientes que entran a UCI, que están críticos. Sobre la eventualidad de que el paciente presente una parada cardíaca respiratoria. Durante su hospitalización en estos servicios. Y explicarles que si el paciente está muy grave. La decisión de no reanimar a estos pacientes. Debe, si en caso se decide la reanimación en este tipo de pacientes. Se debe buscar el menor número de personas que estén presentes. Se sugiere el uso de dispositivos mecánicos para realizar las compresiones torácicas. Existen aparatos que hacen estas reanimaciones. Son como robots que no lo tenemos en el Perú. Y se debe tener en el carro de paro. Como les enseñé en una diapositiva. Todos los CPPs para que el personal se vista. Para poder hacer esta reanimación. Lo que está todo el manejo de la vía aérea. Esta debe realizarse por la persona que tenga más experiencia. Y la intubación orotraqueal es la opción elegida. Para poder realizarla y conectarlo rápidamente a un ventilador. Y evitar las ventilaciones asistidas de manera manual. Otra, si no se puede intubar, otra opción es sobre el uso de los dispositivos supraglóticos. Que ya hemos hablado también en la segunda unidad. Estamos hablando de las máscaras laringias que pueden ser utilizadas también. Y se debe tener mucho cuidado en la manipulación de todos los dispositivos que tengan que ver con el manejo de la vía aérea. De las ondas de aspiración. Las máscaras de oxígeno. Las máscaras faciales. Las hojas de laryngoscopio. Se recomienda manejar a estos pacientes. Utilizar en la ventilación mecánica CO2 al 100%. Usar la modalidad de presión control. El tipo de modalidad ventilatoria. Con una frecuencia de 10 por minuto. Y una. Hasta lograr que con la modalidad de presión. Que se obtenga 6 ml por kilo de volúmenes que se muevan en el paciente. Otra de las cosas que también se estuvo haciendo. Era la reanimación. Es que muchos de estos pacientes. Estaban en decúbito prono. Durante su ventilación mecánica. Y durante este tipo de posición. El paciente podía presentar paro. O cuando el paciente era pasado de la posición supina. A la posición prono. El paciente presentaba paro en ese momento. Por eso es que estos movimientos. Que se hacían. Que se hacen aún a los pacientes intubados con COVID. Se tienen que hacer con mucho cuidado. Y se tiene que tener. Pensar en todo momento. Que el paciente le puede hacer un paro cardiorrespiratorio. Ahora con respecto a lo que es la. Las reanimación. Las cardio. Sí. Las tres. Las. Compresiones toráxicas. De un paciente en prono. Estamos viendo aquí. Dónde se colocan las manos. ¿No? A diferencia de la. De la posición supino. ¿No? 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 Y con respecto a la colocación de los parches. De nuevo. Para desfibrilar. Los parches se pone. Uno en la línea axilar media izquierda. Y la otra sobre la escápula derecha. En la parte posterior. ¿No? Esta es la diferencia de. De colocar los parches. No lo ponemos. Apes. Y esternón. ¿No? Como se pone. En un paciente supino. Sino acá se pone. Lina axilar media izquierda. Y la otra sobre la escápula derecha. Para la desfibrilación. Y para las compresiones. Esta es la posición. De las manos. En la. Posición. Prona. Acá están viendo. Cómo se colocan. Los. Las paletas. En posición prona. En posición prona. Lina axilar media izquierda. Escápula derecha. Bebé. ¿Podemos plantearnos no reanimar los pacientes COVID? Esa es otra de las consideraciones que. 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 Que se ha previsto. Con la finalidad de que. Si el paciente es recuperable o no recuperable. Y con la finalidad de que. No hacer más daño. Al equipo. Que está. Médico. Que está. Batallando. En las unidades COVID. Bueno chicos. He. Tratado de hacer. Dos ponencias. Lo más rápido posible. En la práctica. Del domingo. Vamos a pasar. Todo lo que son. Todo lo que es. Ama. RCP. Son. Dos. Dos. Dos clases. Dos clases preparadas. Donde están en videos. Del coche de paro. De desfibrilación. De reanimación. Para poder avanzar. Lo más pronto posible. La práctica. El examen de práctica. De la segunda y la tercera unidad. Van a ser juntos. Ok. Van a ser juntos. Es un solo examen. De las dos unidades. Nos estaría faltando. Actualmente. Una sola clase. La siguiente. Que sería. Si no. Hoy estamos. 25. Es el próximo. Y no vamos a tener clase el día 25. Indudablemente. Vamos a hacerla el domingo 27. Las clases que nos faltan. Tanto de teoría. Como de práctica. Y estaríamos dando el examen de teoría. El día. Si no me recuerdo. Va a caer el sábado 2. Para dar el examen. El de teoría. Y el domingo 3. El de práctica. Y yo ya tendría con ustedes sus notas. El día lunes. Para poder hacer las revisiones. Y para el sistema. Antes de ingresar las notas del sistema. Voy a publicar con el delegado. Las notas de los dos exámenes. Ya los tengo. Las notas de los dos exámenes de práctica. Voy a publicarlos. Para que todos sepan. Cómo están sus notas. Ok. De la primera. Y de la segunda unidad de práctica. La primera y la segunda unidad de teoría. Y de práctica creo. Que hoy ya tienen su nota también. Pero igual se la voy a mandar al delegado. Para que todos sepan sus notas. ¿Alguna pregunta más? Doctora. Doctorita. Vime. Doctorita. La asistencia. Por favor. Gracias. Gracias. Gracias.